Ping Pong ¡Hoy! 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 ¡Suscríbete! Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado ¡Mamá, miau, miau, miau! Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado ¡Mamá, miau, miau, miau! Que si quiere ser casado Con una gatita blanca Sobrina de un gato pardo ¡Mamá, miau, miau, miau! Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado ¡Mamá, miau, miau, miau! Se ha caído del tejado Se rompió siete costillas El espina soy el rabo ¡Mamá, miau, miau, miau! El espina soy el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado ¡Mamá, miau, miau, miau! Por la calle del pescado Al olor de la sardina El gato ha resucitado ¡Mamá, miau, miau, miau! El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato ¡Mamá, miau, miau, miau! ¡Mamá, miau, miau! ¡Mamá, miau, miau! Siete vidas tiene un gato Se rompe otra vez las costillas El espina soy el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado ¡Mamá, miau, miau, miau! Por la calle del pescado Al olor de la sardina El gato ha resucitado ¡Mamá, miau, miau, miau! El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato ¡Mamá, miau, miau, miau! Siete vidas tiene un gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado ¡Mamá, miau, miau, miau! De don gato enamorado ¡Miau, miau, miau! ¡Mamá, miau, miau, miau! ¡Daila, baila! ¡Damos! ¡Daila, baila! ¡Damos! ¡Daila, baila! ¡Damos! ¡Daila! ¡Ping Pong! ¡Daila, baila! ¡Buenos días! Parece que tienen sueño Y hambre A ver, ¿qué podríamos desayunar? ¡Ajá! ¡Cereales! ¡Qué bien! Hmm, pero parece que ya no le queda nada No sale nada Hmm ¿Y qué hacemos ahora? ¿No habrá otra cosa que comer? ¡Oye, mira! ¡Teníamos huevos! A ver, ¿podríamos preparar huevo frito? Tortilla francesa ¡Y huevo cocido! ¡Sí! ¡Yay! ¡Yay! ¿Cuántos huevos? ¡Oh, no! No queda ni uno Entonces, ¿no tenemos desayuno? ¡Ajá! ¡Miren! ¡Nos queda leche! A ver, a ver ¿Estará fresca la leche? ¿Cómo? ¿Tampoco queda nada? Ni una gota Realmente no tenemos desayuno ¿Qué hacemos? ¡Chicos! ¡Oh, nos llama Pinfón! ¡Vayamos todos de compra! ¡Sí! ¡Vamos todos con Pinfón! ¡Carnadora! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ahora me lo preparamos! ¡Fui al mercado a comprar paté! ¡Y la hormiguita subió por mi pie! ¡Me sacudí! ¡Me sacudí! ¡Sacudí! ¡Sacudí! ¡Pero la hormiguita no paraba de subir! ¡Ja, ja, ja! ¡Fui al mercado a comprar natilla! ¡Y la hormiguita subió por mi rodilla! ¡Me sacudí! ¡Sacudí! 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 ¡Pero la hormiguita no paraba de subir! ¡Ja, ja, ja! ¡Fui al mercado a comprar galletitas! ¡Y la hormiguita subió por mis compitas! ¡Me sacudí! ¡Sacudí! ¡Sacudí! ¡Pero la hormiguita no paraba de subir! ¡Ja, ja, ja! ¡Fui al mercado a comprar tortitas! ¡Y la hormiguita subió por mi colita! ¡Me sacudí! ¡Sacudí! ¡Sacudí! ¡Pero la hormiguita no paraba de subir! ¡Ja, ja, ja! ¡Fui al mercado a comprar fresitas! ¡Y la hormiguita subió por mi pancita! ¡Me sacudí! ¡Sacudí! ¡Sacudí! ¡Pero la hormiguita no paraba de subir! ¡Ja, ja, ja! ¡Fui al mercado a comprar quesito! ¡Y la hormiguita subió por mi dedito! ¡Me sacudí! ¡Sacudí! ¡Sacudí! ¡Pero la hormiguita no paraba de subir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Fui al mercado a comprar anís! ¡Y la hormiguita subió por mi nariz! ¡Me sacudí! ¡Sacudí! ¡Sacudí! ¡Pero la hormiguita no paraba de subir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero la hormiguita no paraba de subir! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué tal si íbamos todos juntos? ¡A sacudir! ¡Sacudir! ¡Sacudir! ¡Fui al mercado a comprar desayuno! ¡Y la hormiguita subió por todos lados! ¡Me sacudí! ¡Sacudir! ¡Sacudir! ¡Basta! ¡Y la hormiguita se echó a huir! Amigos, ¡vamos a jugar! ¡Sí! ¿Qué tal si jugamos en el bosque? ¡Ay! Pero el bosque da un poco de miedo. Me han dicho que allí vive un lobo. ¿Estaremos bien? ¿Lobo? ¡Ja, ja, ja! ¡El lobo no vive en el bosque! Así que no seas miedoso y ven a jugar. ¡Sí! ¡Vamos todos al bosque! ¡Yay! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Y mientras jugamos el lobo dirá. Y mientras jugamos el lobo dirá. ¿Lobo estás? Me estoy despertando. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Y mientras saltamos el lobo dirá. Y mientras saltamos el lobo dirá. ¿Lobo estás? ¿Lobo estás? Ya estoy listo. ¡Ya estoy listo! ¡Y voy por ustedes! ¡Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¡Juguemos en el bosque! ¡Juguemos en el bosque! ¡Juguemos en el bosque! ¡Gracias!